Amigos del Rincón Deportivo, les saluda su amigo Marco Cañedo. Sigue los movimientos, las altas y las bajas en esta temporada 2021 de la Liga Clemente Grijalba Cota. Durante la asamblea ordinaria de delegados y medios de directiva, se dieron a conocer una de las altas para uno de los equipos que está urgido de triunfos. Estamos hablando del equipo de los ejidatarios de La Constancia, en donde dieron a conocer el alta del ex profesional Carlos El Pochas Horranteaca. Aquel jugador que vistió en la Liga Mexicana del Pacífico de manera profesional con los equipos con los Cañeros de los Mochis, los Mayos de Navajoa, llegó a jugar con Aranjeros de Mocillo, en la Liga Mexicana de Béisbol con los Rieleros de Aguascalientes. Ahora estará formando parte del equipo de los ejidatarios de La Constancia, que esta no es la primera vez que juega en la Liga Clemente Grijalba Cota. Lo recordamos en el 2019, quien llegó al extinto equipo aquella final, el equipo de los Rieleros de San Blas, cuando se enfrentaron al equipo de Agrocherríos. Y esta ocasión, después, el año siguiente, había reforzado al equipo de los abarroteros del ejido México. Ahora no había tenido actividad y fue dado de alta por el equipo de los ejidatarios de La Constancia. Necesitan bateo y necesitan jugadores importantes, porque prácticamente podemos ser un hecho que este equipo se va a quedar fuera de los play-offs de esta temporada 2021. Y otra de las novedades es que el caso del equipo del Fuerte, donde sigue todavía la lanzadora Rosa María del Castillo, el equipo de BP, el Fuerte, ahora quiere jugar en San Blas. Hablando de donde jugaba el extinto equipo de los Rieleros de San Blas, porque están pidiendo una autorización, sobre todo, van a entregar los documentos correspondientes para entregar ya la autorización para jugar en el Parque de San Blas, ya para lo que resta de esta temporada regular 2021. Estaremos muy pendientes en ello y veremos cómo le va al Pocho Sorrantia, ahora con un nuevo equipo, con constancia, en lo que resta de esta temporada 2021 de la Liga Clemente Digital va a costar. Aficionados, ¿cómo ven la llegada de Carlos el Pocho Sorrantia, la Clemente Guijalo y con el equipo de constancia? Coméntenos, suscríbanse al canal, denle like al video, suscríbete al canal. Si no te has suscrito, es momento de hacerlo, amigo. Hay que suscribirse y recibir todas las notificaciones y todo el contenido que se esté dando a conocer aquí en este espacio del Rincón Deportivo. Soy Marco Cañedo, como siempre deseándoles una excelente semana.